Reafirmando su compromiso con la educación, la presidenta municipal Adela Romano Campo asistió como madrina de generación 2013-2019 de la Escuela Primaria Vespertina Pedro Moreno en la colonia Jardín Mangos, en donde exhortó a alumnos, docentes y padres de familia a seguir trabajando para formar ciudadanos educados y útiles para la nación. En su mensaje a los egresados y docentes en la cancha techada del plantel educativo, la alcaldesa reconoció el esfuerzo de padres de familia por brindar una mejor calidad de vida a sus hijos con educación, así también a maestros que dedican su vida a la juventud acapulqueña. Durante el acto protocolario, la presidenta municipal hizo la entrega de los documentos a 19 niños y niñas que concluyeron su educación primaria. Al realizar la finalización del evento, se entregó paquetes escolares a los estudiantes y se tomó la foto del recuerdo con sus aijados. Asistieron al evento la supervisora de la zona escolar número 63, María del Rocío Nogueda Cadena, el director de la escuela primaria Pedro Moreno, Guillermo Vásquez, en representación de la región Acapulco Coyuca, asistió el profesor Carlos Alfredo Chabela Sadame, la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia Normarelli Sánchez, así como directores de las diferentes instituciones educativas y padres de familia. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.